Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo directo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Pues nada, eh, sin... A ver un momentito, que actualice, creo que se está viendo, pero ahora tengo dudas si se está viendo Vale, sí que se está viendo, sí ¿Sí, no? Espera, ¿lo estáis viendo? Ah, sí, sí, ya está, ya está Es que se me había congelado la imagen y no sabía si se estaba viendo o no se estaba viendo Vale, eh... Pues nada, ¿qué tal estás, Friskyboy? ¿Qué tal estás? Me alegro de verte, me alegro yo también de verte por aquí Pues voy a empezar con esto, voy a darle caña, por cierto Antes de nada, ya sé que el otro día estuvimos ahí dando vueltas a las costillas, ¿vale? Que hicimos todo con, bueno, con retopología y todas las movidas Eh... pero voy a borrarlo de nuevo, ¿vale? Las costillas, eh... porque a la hora de hacer la retopo y eso Perdí un poco la forma de las costillas Y no me gustó, acabé el directo y ya dije, no me gustó Entonces, vamos a hacerlo de otra forma distinta Pero antes de meternos con la costilla, que bueno Simplemente vamos a cambiar de forma un poco y tal Eh... pero nos vamos a meter ya con el número Con el... eh... radio Con el cúbito, con la mano, con los pies ¿Vale? Vamos a intentar terminar un poco la... la estructura ósea Más o menos Y ya más adelante Nos metemos a mejorar un poco, ¿vale? Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas Y Nospa también, ¿qué tal estás? Nada, pues, eh... sin perder demasiado tiempo Porque quiero darle un poquito de caña Vamos a empezar yo creo que dándole al... Ah, por cierto, sí Que tengo aquí unas imágenes que no tenía... eh... he estado buscando algunas imágenes Del... De la escápula, ¿vale? La parte de atrás de la escápula Que dejamos así sin hacer un poquito y todas estas cosas ¿Vale? Entonces... eh... Bueno, en la parte de aquí Es donde se mete el número ¿Vale? Aquí tenemos el hueco donde se mete el número Entonces vamos a hacerlo Y luego la parte de atrás también La parte de atrás la verdad que nunca... nunca la había analizado, eh La parte de atrás, o sea, porque... Realmente, bueno, ahí van los serratos y tal Pero no... nunca... eh... no me había dado por ver cómo era la parte de atrás Porque... para escultores, pues, como que... Nos da un poco igual esa parte de atrás, ¿no? La parte... posterior Pero bueno, vamos a hacerlo más o menos Tampoco, aunque no sea muy detallado Un poquito más o menos para... Para que parezca un poco... Una escápula, ¿vale? Entonces, simplemente... Aquí se mete la... lo que es la... El número Eso es Vale Ya... ya os digo, eh Pero esto... Espera, esto no tiene... no tiene sentido Espera, un momento y todo, espera Ehm... No, esto es más adelante Esto es más adelante Sí, sí O sea, esto... vale, vale Ya... ya estoy viendo dónde está el fallo Es que son imágenes lo que tengo Entonces, eh... Pues... estoy viendo los ángulos que... Que puedo Esto es un poquito más Ahí, sobresale un poquito más Vale Así Y luego Esta parte Va un poco más hacia atrás Eso es Un poquito así Y esto un poquito más hacia adelante Eso es Más o menos, más o menos Perfecto Entonces, luego el hueco Sí que en la parte Exterior Sí, eso es En la parte exterior Es un poco así más abombada Un pelín Según estoy viendo aquí la foto Vale, esta es la inserción del... Del número Ahí Una cosilla así, vale Y entonces ya desde atrás Aquí tengo unas raíces Es un poco extraño la verdad Esta forma que tiene Pero vamos a intentar hacerlo Siempre que... Vale No está haciendo desde otro lado Vale Tiene un poquito aquí como Un huequillo Vale Esto Baja hacia abajo Y sale como una especie De nervios por aquí Hacen como una especie De nervios Así Vale Tiene como una especie De nervios por ahí Más o menos así Tampoco ya digo, eh Tampoco no estoy Detallando demasiado La parte de atrás Porque... Porque bueno Tampoco lo veo necesario Aunque sea más o menos Vale Perfecto Muy bien Voy a poner un poquito De música Sin copirrite Para que... Para que escuchemos Vamos a ver El otro día No sé dónde nos quedamos La música Este puede ser Dónde nos quedamos Bueno, pues ponemos este Y ya está Vale Creo que se escucha bien ¿No? Más o menos Y así Cualquier cosa que queráis Ya sabéis que podéis Preguntarme Sin problema Y si no Yo sigo por aquí Fuller Muchas gracias por el follow Y si no Podéis preguntarme Tranquilamente Lo que queréis Por aquí ¿Vale? Dariel Un saludito ¿Qué tal estáis? Vale Ya sabía que Iba a darme problemas Vale ¿Sabes que me he pillado Lo de Rafa Sosa Para hacer Tranks en verano Y está genial Aunque no entiendo Casi nada de portugués Sí, ya he visto, tío Acabo de ver Hace nada Un minuto Tu publicación, tío Y... Y, joder, ya me alegro Yo lo voy a pillar Ya en breves En cuanto termine Ya unos cuantos trabajos Que tengo Quiero echarle un vistacillo Y... Y ya te digo Pero el tío explica Con las manos Y con los gestos Y tal Explica muy bien Y se entiende O yo por lo menos Entiendo más o menos Bastante bien Lo que dice, eh O sea Pero bueno O sea El tío es un crack, eh Yo tengo su curso anterior No sé cómo sea Este curso nuevo Aunque bueno Por el precio que tiene La verdad que es de risa O sea 6 euros O no sé qué era De risa O sea Y muy guapo Y muy guapo, tío El alien ese Que estás haciendo Muy guapo Bye Brunito Bye Brunito ¿Qué tal estás? Muchas gracias por el follow Vale Aquí hay algunas cosas Que vamos a corregir Antes de nada Vamos a corregir Vale Estoy intentando Bueno Hay algunas cosas Que después de Ya sabéis Después del directo Ya sé Pues reviso un poquito Y veo algunas cosas Que corregir Bueno Algunas Muchas cosas Pero me refiero Que algunas Sobre todo importantes Luego La distancia De la clavícula También vamos a Arreglarla ahora En un momentito Se entiende Todo bastante bien Aunque me jode No llegar a pillar Todo lo que hice Porque me parece Todo que Sí Sí Es súper valioso Sí El tío Es un crack En ese sentido Es un crack Es una pena No coger el 100% Eso es verdad O sea Pero bueno Por lo menos Podemos Podemos aprovechar Más o menos Casi todo el conocimiento Que tiene Y eso es Es increíble Es que el tío El tío es súper bueno Vale Vale Es el que dice Es el que dice Online O sea Hay online Hay online Los vídeos Tengo dos tipos De cursos Entonces Si te refieres Al de los vídeos Me centro totalmente En anatomía Y cosas esas Porque al final El programa Como ya lo he tocado En Youtube Pues lo que hago Es remitir A los vídeos De Youtube Pero si te refieres Al curso De cursos Al que Imparto yo Durante los 8 meses Y tal Es ese Desde cero O sea Pasamos desde cero Programa Anatomía Bueno Todo O sea Realmente Todo el espectro De personajes Para videojuegos Y tanto para impresión Todo el espectro Como se hace Todo el proceso O sea Todos en general Yo estoy haciendo Lo más básico Todos en general Espera Todos en general Espera Ah vale Estás contestando Al Vader Vale vale 8 meses No presenciales No Eso es Es online 8 meses Online Eso es Si tenéis alguna pregunta Hacérmela sin problema O sea Sobre el tema O lo que queráis Voy a bajar un poco Aquí la música Que parece que estoy En una discoteca Eso es Buenos días Señor De consulta ZRM Es mejor Utilizarlo en la fase final Para sumar detalles No Yo a ver Esto también Depende del workflow De la persona Pero yo normalmente Normalmente Uso el ZRM Cuando ya tengo Bloqueado las formas Básicas Por ejemplo Tu sacas una mano Ya saca los dedos Más o menos Con sus proporciones Y tal Entonces hago ZRM Y a partir de ahí Tengo una topología Mejor para esculpir Te va a ser mucho más cómodo Y un resultado mejor Si esculpes Con una topología cómoda Pero en cambio Si tienes Por ejemplo Una mano con 4 dedos En vez de 5 No hagas ZRM todavía Porque tienes que sacar Otro dedo más ¿Vale? Entonces Cuando se termina La forma básica Digamos Que estás creando Pues ahí se hace ZRM Y después Ya puedes esculpir Llámalo detalles finales O refinar O llámalo tal Aunque bueno Hay gente Ya digo Por ejemplo Que yo sepa Según dijo Me parece Hay algunos personajes De estos sketches Que hace rápidos Grassetti por ejemplo Que como son sketches No son personajes finales Lo que hace es Hacerlo con Dynamics Sin ZRM Y luego ya en Photoshop Lo retoca Entonces Eso es por ejemplo Para sketches Es otro workflow diferente Pero si quieres terminar Un personaje Yo O yo por lo menos La forma de que hago Es esa O sea Hacer un poco El Blocking avanzado Digamos del personaje Y a partir de ahí Hago ZRM Y ya Refino todo Con ZRM Vale Gracias Nada hombre Y un saludito alquimista Por supuesto Buenas tardes Señor Colmillo Que tal estás Muy buenas Me alegra verte por aquí Yo suelo tener fallos En Daños Cuando hago manos Porque se me unen los dedos Y tengo que aumentar el tamaño Sí Sí Eso Yo cuando hago manos y pies Estiro los dedos O sea Abro los dedos muchísimo Es súper raro Porque la mano Tiene una forma súper extraña Al principio Pero me permite Que no se unan los dedos Y luego ya Cuando hago ZRM Y tal Ya junto los dedos Y hago una mano Lo que es normal Porque es que si no Es muy muy difícil Hacerlo Vale Estoy buscando No sé ni que estaba haciendo Espera un momento Ah sí Que iba a mover un poquito Para adelante Es verdad Sí Sí Vamos a coger todo esto Ay Es verdad Que tenía Bueno Vamos a hacerlo así Voy a echarlo un poquito Para adelante Es que quiero echarlo Nada Unos milímetros Hacia adelante Ahí Y ahora la cabeza Por supuesto Con la cabeza Con todo claro Los dientes Y todo Así Vamos a echarlo Vale Un pelín Ahí Lo quiero mover Nada Un milímetro Pero No Lo quiero mover un poquito Pero se me mueve Más de lo que quiero Ay Es que siempre Cuando suelto Se mueve un poquito más Qué rabia me da eso Ahí Ahí Vale Quería mover un poquito De nada Y se me iba Sí Yo creo que Un pelín Mejor Un pelín Mejor Esta Vale Eh Bueno maestro Gersalem ¿Qué tal estás? Alquimista Nada hombre Un placer Me voy a ver en pantalla Los atajos de teclado Que usas En plan En vivo Eh Lo he pensado Lo que pasa Que mis atajos de teclado Son personalizados Entonces Además Yo soy muy de Control Alt Más Shift Más no sé qué tecla Más no sé qué O sea es No es tan sencillo como A la X A la A A la W No yo tengo como Teclas de acceso rápido Súper complejas O liosas ¿No? Entonces Sería Volveos locos En todos sentidos Es que además Como nadie tendría Esas teclas Porque yo tengo Mías propias Sería un caos total O sea os liaría la cabeza Pero vamos Batman Eh Hola Sergio Soy nuevo en tu canal Me encanta tu trabajo Eres un gran maestro Te pongo una pregunta Eh ¿Cómo haces para poner Cotas a los modelos 3D? Me refiero Para ponerles Eh Medidas métricas Por ejemplo A un cuadrado Muy buenas Me alegro que te guste Pues aquí en ZBrush Eh No se pueden poner Medidas exactas ¿Vale? A no ser A no ser Que Tú por ejemplo Cojas Un Yo que sé Un cubo Un cilindro Lo que sea Y hay aquí Un Un plugin Que se llama Scale Master Que lo encuentre Un momento Aquí está Scale Master ¿Vale? Y aquí tú puedes Redimensionar Ese Ese cubo Ese objeto A unos A una escala Que tú quieras O sea puedes poner 18 centímetros 14 centímetros Lo que fuera ¿No? Y luego le das Resize Subtool O sea Redimensionar El subtool Y ese subtool Tendría Esa dimensión En concreto Esto se suele hacer Más que nada Para Para impresión Para cuando Exportas para impresión Para que tenga Unos centímetros Concretos El La La figura ¿No? Entonces Esto te puede servir También para lo tuyo Si quieres hacer Una Un objeto En un tamaño Concreto Pero bueno ZBrush Ya te digo No es el mejor Programa para Usar tamaños Exactos En ese sentido Vale Eh Perfecto ¿Conoces alguna Herramienta para mover Los polígonos Y modificar los volúmenes? Para mover los polígonos Y modificar los volúmenes Pero si Pero es que si Moves los polígonos Modificas automáticamente El volumen A no ser O sea ¿Me puedes poner un ejemplo? O sea No sé si Si te he entendido No sé si te he entendido Eh Y si pasas El archivo CFG También se modifican Los atajos Eh El archivo CFG ¿Qué es el archivo CFG? O sea Hay Hay un archivo Un blog de notas Que Que Tú puedes exportar Los atajos Pero Pero No sé si te refieres A eso Eh Muchas gracias Nada Batman Te refieres Al pincel De move Por mes Pero es que Siempre que muevas Unos polígonos En concreto La forma O sea El volumen Se va Se va a mover Respecto a los polígonos Que estás moviendo Eh No tengo ni idea De que es esto Son modelos para videojuegos Eh Esto Eh Realmente Estos modelos Luego puedes utilizarlos Para lo que quieras Depende que proceso Hagas después Se puede utilizar para videojuegos Para cine Para imprimir Para lo que sea Pero hay que prepararlos Para cada cosa Entonces Este modelo Puede servir realmente Para todos Siempre que Lo dirijamos Hacia ese sitio Eh El que te guarda La configuración de UI Ah no 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 Tienes que guardar La configuración De la interfaz Y luego hay otro Que se llama Hotkey Y tienes que guardar El Hotkey Aunque No 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 Yo creo que no Es que Tengo duda Porque yo siempre cargo Los dos O sea Nunca cargo solo la UI Pero yo creo que son por separado Si no me equivoco Yo creo que son por separado Ah Move topological Te refieres Ah Que mover Por ejemplo Mover uno de estos huesos Sin Sin esto Sin que se muevan los otros Si Uno puede ser el move topological Para mover uno Pero Lo mejor tienes Hacer autogrupos Por ejemplo Y con control shift Hacer un click aquí En un hueso de estos Y ahora ya puedes mover este hueso Eh Sin Sin mover los otros Haces una Una máscara automática De este hueso Salchiman Que tal estás Que pasa Muy buenas Que tal estás Vale Entonces ya tenemos Más o menos esto En su sitio Donde Donde queríamos Más o menos Vale Voy a mirar un poquito La Como es Esto voy a abrirle un poquito La pelvis La voy a abrir un pelín Un puntito Así Eso es Vale Y nos vamos a meter Yo creo que con los brazos Voy a ver un poco Como es La inserción De A ver si tengo alguna foto Por aquí No voy a tener una inserción Aquí O sea Una foto de la inserción Del Ay Mira que buena foto De la pelvis Chaval Esta no la encontré El otro día Está partida por la mitad Y se ve el interior O sea Joder Que buena foto Mira las vértebras Chaval Ostras Aquí hay muy buenas fotos Hay muy buenas fotos Aquí Ostras Se ven todas las vértebras Que buenas fotos Es Es más A ver Es para escultores Me parece este libro Pero Es más como Médica Porque te hacen Los cortes De los huesos Como es el hueso Por dentro Cosa que Para nosotros Para los artistas No nos sirve para nada Pero Las formas Se entienden Mira el sacro Chaval Ostras Esto es una maravilla Pues Tendré que guiarme En estas fotos Porque es que está Todo el sacro Y todo Joder Que pasada Que pasada Mira los músculos Joder Que pasada Buah que bueno Pues Mira el esternón Y todo Joder Que pasada Pues yo creo que Me voy a guiar En esta En estas referencias De aquí La pelvis desde arriba Vale Tenemos aquí Los pies Hombre Igual Podemos hacer A ver si tengo Fotos aquí De Ah mira El hueco Del femur Por abajo Es abierto Mira no sabía No sabía Que el hueco Era abierto Por abajo Vale pues Igual vamos a hacer La parte de abajo No No es Topologial Sino que Te permita corregir La topología Sin modificar Los volúmenes Ah Espera Que te permita Modificar la topología Vale vale No Lo que tú estás diciendo Creo Si no entiendo mal Por supuesto Es que Tú quieres tener Por ejemplo Un modelo Como este Vamos a ver Un modelo como este No Digamos este modelo Tener como suavizado Pero querer Modificar por ejemplo La topología Crear algo aquí Claro Tú no puedes modificar La topología aquí Porque tienes subdivisiones Yo en este caso Lo que haría Es añadir Una subdivisión dinámica Vale Que es esta de aquí En geometría Dynamic subdivision Vale Y esto lo que te hace Es subdividir el modelo Se ve como subdivido Incluso aquí le puedes dar Subdivisiones Por ejemplo Aquí le das Otra subdivisión Y se ve más subdivido Pero a su vez Sigue manteniendo El original Vale Entonces Yo todo lo que haga En el original Fijaros Yo todo lo que haga En el original Él lo va Como subdividiendo Automáticamente ¿Lo veis? Entonces yo puedo Modificar el original Y verlo subdividido Pero sin tener Subdivisiones ¿Vale? No sé si es esto A lo que te refieres Y creo que Con Zmodeler 2021 De modelar Preguntamente Va a ser Sí, sí, sí La nueva versión Va a ser Increíble De verdad O sea Tengo unas ganas De probar eso Las subdivisiones Y todo eso Joder Las subdivisiones Perdón Zmodeler y eso Tengo unas ganas Tremendas Eh Su boca ya va mejorando Un poco Un poquito Un poquito Ya va un poco Mejorando Y ya puedo hablar Un poco mejor Y la verdad que Me ha costado mucho Acostumbrarme A la A la A la boca Y al Al aparato Aunque todavía Tengo heridas y tal Pero me ha costado Bastante acostumbrarme Pensaba que me ha costado Bastante menos Pero bueno Pero ya está Poco a poco va mejor O sea Falta menos tiempo Y la boca va un poco mejor Así que Bien, bien Ya vamos poco a poco Muchas gracias por preguntar Alquimista Y también Mejorar la retopo Por supuesto Joder La retopo Eso va a ser Eso va a ser Lo de la retopo Madre mía Vale Vale Esta canción no me gusta En absoluto Estoy escuchando En plan bajo Pero no me gusta En absoluto De hecho voy a cambiar El rollo Porque no me está No me está gustando Enzo ¿Qué tal estás? Pues muy bien Aquí andamos Esculpiendo un poquito Un poquito más Haciendo A ver si vamos Adelantando esto Voy a cambiar un momentito El rollo de De las canciones Vamos a poner este A ver si este es un poquito Mejor Vale Deberían cambiar La interfaz Un poco Es caótica Aunque luego te acostumbras Si Lo bueno de ZBrush Es que una vez Que sabes Donde está cada herramienta Te haces tu propia interfaz Y estás tan Tan tranquilo Al principio Si Los primeros días Es muy caótica Eso si Vale Vamos a ir Al Joder Es que está súper bien Esto Miembro inferior Esto supongo que sea La tibia ¿No? Que pasada Es una pasada En las imágenes De este libro Es increíble Gracias por responder Bron Si lo encuentro Te lo paso Perfecto Muchas gracias Perfecto Pásamelo Y yo te Yo te intento responder Si Siempre que sé Pues Y si utilizas un puntero Usas el ratón No, no Estoy con Con el lápiz Con ratón es muy muy difícil O sea Por no decir Casi imposible Pero es muy difícil Esta música me gusta más Dentro de la electrónica Me gusta más Ratón de bola Joder Ratón de bola ¿Cuántos de aquí Usabais ratón de bola? O sea Me refiero De los que Se metían pelos Y de vez en cuando Tenías que quitar la bola Para limpiarlo Es que Muchos ni conoceréis Esos ratones Tío Ay No sé cómo Hace a nivel Para hacer poses Tan dinámicas Sobre todo Hay una cosa Mira Hay un error Para mí Muy frecuente En la gente Y es que Trabaja mucho Las poses En A Vale La trabaja mucho Y luego le da Cosa romper la pose Si la gente Directamente Trabajase en pose O rompiese Su modelo Tranquilamente Haría poses Mucho más dinámicas Ese es el gran error De la gente Si te fijas En Daniel Bell Siempre hace Como una pose O sea Un Digamos Una pose De nada Muy sencilla Y luego lo posa Muy rápidamente O sea Rompiendo todo el modelo Por completo Y ese es el secreto Un poco de De crear poses Dinámicas Y os lo digo Porque yo también Erraba Y sigo Errando un poco De vez en cuando Lo mismo Que muchas veces Hago demasiado bien O sea demasiado bien A ver No se me entienda Como Que bueno soy No no Demasiado bien Digo Que lo trabajo Demasiado el modelo En A Y después me da Como cosilla romperlo ¿Sabes? Entonces claro Cuanto menos rompes Ese modelo Pues Menos dinámica Es la pose Evidentemente Entonces Tener cuidado con eso Yo Dariel Windows 95 Eso es Yo en mi primer A ordenar Fue un 386 Con MS2 Madre mía No Yo Joder Ese Eso está más atrás De lo que viví yo Madre mía Yo Yo empecé Me parece Cuando era muy crío Con el 95 Bueno si Cuando era muy crío Porque tenía Prácticamente Pues eso tendría Cuando salió Tres añitos O lo que fuera Yo he robado Las bolas de cola Me gustaba mucho Al tacto Joder si El tacto tenían buenísimo O sea Me encantaba el tacto A mi también Si Era 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 un gustazo El tacto de esas bolas Tío No se que tenían Era algo adictivo No se La verdad Que nunca He pensado En comprarlos Así En plan Para tenerlos En la mesa Me apetece Tenerlos En la mesa Ahora Para dar Vueltillas Con la bola Mi primer juego En ordenador Y que lo usé Mucho Fue el paint Joder el paint Si vieseis Algunos dibujos míos En paint De pequeño Flipáis O sea Te juro que no se Como los hacía Con ratón Evidentemente Pero flipáis eh O sea Hacía unos pokémons Que flipas O sea No se ni yo A día de hoy Como lo hacía O sea Os juro eh Algún día Lo voy a enseñar eh Eh Me dijo en un vídeo Ejemplo En su flash El arrancó Desde el personaje Posado Pero con distintos Workflow Depende de la orientación Si Si O sea Pero Siempre El también recalca Que utiliza Por ejemplo O un base Més que tiene O unos huesos Que tiene de base Para que se mantenga Las proporciones Del personaje O sea Me refiero Tu puedes hacer Un personaje En A Con buenas proporciones Posar ese personaje Romperlo Pero las proporciones Siguen siendo las mismas ¿No? Del personaje El lo que utiliza Muchas veces Según el mismo ha dicho Es que Pone un hueso Huesos por debajo Y entonces Cuando hace así Por ejemplo Con el brazo El sabe Desde donde A donde llega el hueso ¿Vale? Entonces el sabe La proporción De cada parte Como es Entonces También dijo En una conferencia Que tuvo Que enseñó El magneto Que tenía Hace unos cuantos años Que hizo Dijo eso Que hacía una De hecho Enseñó el base Més Joder Y un base Més brutal O sea Del magneto En pose de A Si buscáis por ahí Por Youtube Está la conferencia Y veréis El magneto Que está posado Lo veréis En pose de A Y está casi Prácticamente Hecho completo En pose de A O sea Es increíble Entonces Supongo A ver Yo Ningún artista ¿Vale? No utiliza nunca El mismo workflow Por eso os digo Que nunca copiéis La manera de trabajar De un artista Porque muchas veces Va cambiando Según pasa el tiempo Entonces Igual Daniel Bell Antes hacía Las poses en A Y ahora igual hace Con lo de esqueleto Que suele decir Y tal Entonces Igual ha cambiado Su forma de trabajar ¿No? Respecto a lo de A lo que hacía antes Entonces Por eso Nunca No sigáis Al 100% ¿Vale? La forma Que trabajan Los artistas Siempre Seguidlo Como consejo Probadlo A ver si os gusta Y si os gusta Entonces Aplicarlo a vuestro workflow Pero el error mayor Que puedes hacer Es copiar directamente 100% Lo que hace un artista Eso No lo hagáis Porque es que De hecho Ni el mismo artista Seguramente Va a seguir con el mismo workflow Vamos Durante mucho tiempo A ver Más o menos El mismo Si Pero me refiero Que Que suele cambiar cosas ¿No? Entonces Por ejemplo Igual Eso de las poses Igual ahora empieza Ya directamente En posado Y ya no hace Lo que hacía Con el magneto ¿No? Por eso digo Que muchas veces Igual cambian La idea es que Si vas a hacer Un rigging Necesitas Desplegados Y para un Splashard Ya con pose ¿No? Si vas a hacer Un rigging Necesitas tener Una topología Lo más correcta Posible Si no tienes Una topología Correcta Normalmente El rigging Vas a poder hacerlo ¿Vale? Porque se va a poder hacer Pero no va a ser No vas a tener Tan buen resultado Que se diga Esto es Esto es Es un jaleo Esto de los huesos O sea Tiene unas formas Extrañas No Lo siguiente Es super extraño Las formas Que tienen Los huesos ¿Has visto la pena ¿Has visto la pena Que pinta en Excel? Eso si que es Enfermedad La pena Ah la peña Vale La peña Que No 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 he visto Eso si que Hostias Eso es nivel Enfermo Siguiente nivel Madre mía En Excel Chaval No 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 he visto No Joder Es complejo Esto eh O sea Me refiero Que Tiene unas formas Que Que Cualquiera Entiende a los huesos Macho Los músculos Me están Resultando Fáciles No Lo siguiente Comparado con esto Macho JuanColo21 Muchas gracias Por el follow Cuando estaba En secundaria 2010 Aún había Esos mouse De bola Que atraso Dios mío No Las escuelas Normalmente A veces No tienen Dinero Y la verdad Que no se suelen Cambiar Yo también Recuerdo Que en secundaria Igual Mi secundaria Terminó En 2008 Si no En 2008 Me parece Mi secundaria Entonces Pues bueno Es un poco Un par de años antes Pero también teníamos O sea No No creas Que están todos retrasos No creas Y no No creas Joder, es un maldito lío esto, eh O sea... Eh... Buscaminas y el pin de Windows era intenso Y con gráficos ultra 4K Ostras, ahora que estás hablando de juegos Oye, alguien me puede decir, por favor Porque es que llevo buscándolo no sé cuánto tiempo Yo cuando era crío, cuando estaba en primaria Nosotros jugábamos en los ordenadores a un juego En el que, eh... Tenías tú como un... Un coche de estos de... Ya sabes, de fiestas, ¿cómo se llaman? De auto de choque, ¿sabes? O sea, un coche de estos Y tenías que buscar como la bandera de Windows, si no me equivoco Y tenías otros coches que te... O sea, en un mapa como laberíntico ¿Alguien se acuerda de cómo se llama ese juego? O sea, es que te juro que siempre estoy queriendo buscarlo Para descargarlo Y no recuerdo cómo se llama el juego O sea, no recuerdo cómo se llama el juego Hombre, si vas a hacer rigging Eh, harás bakes Sí, eso es Hacer un rigging de un millón Sí, sí No, no, o sea, por supuesto Por supuesto que tienes que hacer Eh, todos los bakes y todas las cosas Sí, sí Por supuesto No, 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 no vale esta parte de atrás parece que sobresale un poco más vale, algo algo así es que justamente no tiene el otro ángulo no tiene fotos del otro ángulo no, bueno, da igual ahora se hace una pregunta ¿se podrá descargar el esqueleto cuando lo termine? sirve mucho para referencia cuando te queramos posar y no perder la proporción en este caso con este esqueleto voy a utilizar también para otras cosas con lo que no pondría para descargar y tampoco lo haría porque este esqueleto no es exactamente 100% leal que no sigue 100% la anatomía del esqueleto estoy haciendo un esqueleto base con sus formas básicas y tal entonces tener cuidado con referencias como las que estoy haciendo yo porque no es 100% el esqueleto real entonces puede haber algún error en algún sitio y eso os puede llevar a aprender cosas mal vale, entonces tener mucho cuidado con esto porque el esqueleto ya sabéis que bueno, para un escultor es genial pero sobre todo lo que nos importa son algunas partes concretas del esqueleto entonces como nunca tampoco le estoy no estoy dedicando decenas de horas al esqueleto porque no es no es algo que simplemente con que sepa la forma de los huesos y que los puntos concretos y la proporción a mi ya me basta ¿no? entonces tener cuidado con este tipo de con este tipo de bueno, ya sabéis o sea modelos o referencias o lo que sea ¿no? porque es que a veces pues por una cosa o por otra igual estoy haciendo algo mal algún punto igual no seguro el esqueleto es súper complejo en cuanto a formas y tal entonces estoy seguro que estoy haciendo algunas cosas mal o sea no por eso digo y bueno luego que aparte lo voy a utilizar para otra cosa también con lo que no no puedo compartirlo y un saludito claro que Bad Influencer un saludito he visto que muchos artistas incluido tú Sergio se sacan fotos para tener referencias de poses dinámicas sí, sí, sí por supuesto eso es la la gente bueno sobre todo la gente que igual empieza o o que muchos de nivel medio no no utilizan y es que sacaos fotos a vosotros mismos por ejemplo mucha gente busca un montón de referencias de la mano y digo pero si tenéis aquí una mano ¿sabes? o sea puedes poner la pose que quieras sacas una foto lo que sea entonces podéis utilizar vuestro propio cuerpo para joder sirve o sea esto suena a no sé que me estoy prostituyendo aquí pero pero ya me entendéis que os sirve para referenciaros es súper súper útil o sea Juan Colo te he saludado antes ¿no? por el follow o sea bueno si no un saludito y muchas gracias por el follow ¿qué prefieres para hacer un bake de normal ZBrass o Substance Painter? Marmoset no fuera coñas Marmoset es el que más me gusta pero Substance me gusta casi igualmente o sea es muy parecido y ZBrass también está bastante bien pero igual en Substance tienes un mayor control al poder al poder o sea ¿cómo se llama? mover no calcular la distancia de los rayos entonces tienes parámetros que tú puedes mover por si te interesa y entonces puede ser un poco más preciso que ZBrass que es un poco automático pero vamos al final saca más o menos parecido o sea ¿qué tal es el corché? pues aquí vamos poquito a poco intentando mejorar un poquito el corché joder es que cada hueso es un mundo en este sentido es un mundo ZBrass tiene un esqueleto en el Lightbox y bastantes maniquís sí ya lo sé o sea eso sí si queréis una referencia tenéis ahí también esqueletos hechos me refiero en ZBrass por si no lo sabéis es simplemente que si queréis aprender de verdad yo por ejemplo en lo que llevo de horas y eso que ya sabéis que en directo no puedo no estoy 100% concentrado en lo que es el modelo porque entre que leo entre que tal pero bueno he aprendido un montonazo de cosas o sea un montonazo de cosas y eso no se aprende leyendo un libro de texto yo por ejemplo los huesos me los he leído 200.000 veces de hecho hasta me los he dibujado para memorizarlos pero en cuanto empiezas a esculpir claro cuando empiezas a esculpir te tienes que fijar de todos lados como se ve el hueso y eso ya es distinto es muy distinto y aprendes muchísimas cosas prostituirte a ti mismo nunca volveré a ver mi mano como referencia como antes ay dios ya por eso pregunto bad influencer si no por eso si hombre si no fuese que tuviese otros planes para el modelo no lo compartiría sin problema o sea tampoco tengo mucho esto pero normalmente los modelos los utilizo también para otros otros fines entonces si utilizo para otra cosa pues no puedo no puedo compartirlo así entonces pero ya digo si queréis para referencia tenéis ahí en el mismo lightbox como dice quien ha dicho espelamentito ah si señor colmillo ha dicho que en el mismo lightbox tenéis el ecorché por si os sirve o queréis ver de referencia aunque también os digo intentar hacer el modelo desde fotos más que nada porque las fotos te obligan como a trabajar un poco tu visión tridimensional de sacar un modelo 3D desde un hueso entonces os puede ayudar en ese sentido a ver hay varios chaval mira no sabía que wow que pasada no sabía que entre la tibia y el perón había una membrana ostras como unos ligamentos ¿sabes? no sabía sabía que había en las partes donde se unen sí pero no sabía que entre ellas había una membrana de estas interoseas que pasada que ya digo esto todo para escultura no sirve para nada pero es súper interesante para aprender es que este libro ya digo es un poco más igual medicinal que no tampoco es muy recomendable pero luego ya cuando estás haciendo huesos y tal te ayuda también a ver un poco aquí por ejemplo está tanto el fémur como la tibia están partidas por la mitad y se ven todos los ligamentos que hay entre medios joder es brutal los ligamentos es otro mundo los ligamentos es para pegarse un tiro en la cabeza vamos yo me miro al espejo y encuentro errores de anatomía en mi cuerpo sí yo también encuentro unos cuantos sí pero bueno el mismo Stanley hacía las poses para niñetas de cómics saltada por la... sí eso es eso es de hecho si ponéis algún documental por ejemplo de Disney ya sabéis de Disney de las películas de Disney veréis que los animadores para animar personajes ellos mismos hacen esto los gestos y todas las movidas entonces sí, sí es muy interesante muy muy interesante a ver esto está a ver espera me estoy me estoy haciendo un lío esto entra esto es para fuera pero si en el anterior dibujo está a ver un momento bueno aquí hay hay un poco de discrepancia entre los dibujos pero voy a hacerle caso porque tiene más sentido esto como que sobresale un pelín un poquito y esto entra para adentro así que queda mejor no sé si está bien o mal pero queda mejor vale y y de costado esto se hace más grande vale aquí sobresale un poquito sobresale un poquito aquí así y aquí se mete un poquito para adentro así un poquito y Vale, y ahora esto Es como que gira un poco antes Vale Debería ser una cosa más o menos Como esta Más o menos Vamos a refinar un poquito esto Es que las imperfecciones son las que dan realismo Sí, 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 o sea Era una coña, sí, sí, o sea Ahora he estado afeitándome un pie Y no me di cuenta Que no active la simetría Ojalá hubiese simetría en todo, joder ¿Te imaginas? Te cortas el pelo y el otro lado igual Hombre, para el que quiere cortarse igual Si no te quieres cortar igual, pues evidentemente Es una putada El menisco, ¿no? Eh, pero ¿De cuál estamos hablando? El líquido Es el líquido de la rodilla No, no, no Pero estoy hablando de Es como una tela de araña Que está entre esto Entre la tibia y el peroné O sea, aquí Aquí Entre medias Hay como una tela de araña Así Súper extraña Y está Está guapísima Y está guapísima Pero es súper complejo Estas partes Para Simba el rey león Llevaron un cachorro De león al estudio ¿En serio? ¿Pero hicieron con un cachorro? Llevaron para Para ver Cómo andaba y tal ¿No? Supongo O sea, no habrían grabado Con el cachorro Que es que hay algunas Hay algunas tomas Que graban con animales reales Y tal Pues que aquí tiene una forma Y luego En la otra foto Veo de otra forma Y me tiene ¿Ves? Aquí se ve Al contrario Cago en la leche En las dos fotos Se ven distintas Se ven distintas A ver Vamos a ver Voy a poner En Google A ver Let Bones Vamos a ver Cómo es Bueno Aquí cada uno Es de su padre Y su madre Pero es que aquí Es que son Completamente distintos Tío Las fotos Es que no entiendo nada Porque es que son Las fotos Completamente distintas No entiendo nada Voy a ver Si puedo coger Vamos a ver Si podemos coger Alguna otra foto Porque es que Esto me Me está liando La cabeza A ver Aquí hay fotos A ver Vale Lo primero que veo aquí Es que la La tibia Es Es más curva Por aquí Vale Y aquí hace algo Con una curva Vale Hace algo así Y la rótula Se conecta Con esta parte De aquí Según pone Con esta Así Vale Aquí tiene un poquito Más de volumen Es que ya os digo Aquí Joder Es que cada uno Yo os puedo avisar Del mío Pero es que Cada uno aquí Hace lo que Lo que quiere Con los huesos Tío Y Hay más desinformación Que información Vale Y aquí el otro Vale Vamos a ver Si tenemos fotos Del Aquí tenemos fotos Vale Aquí está Super simplificado Super simplificado Así que Lo voy a hacer así Más simplificado Como está aquí Que esto Básicamente Viene aquí Más adelante Vale Se conecta así Un poquito Vamos a darle un poquito Más de volumen Por aquí Vale Eso es Vale Vamos a ver Qué ponéis Por aquí Tu 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 Ah Qué tal estás Cómo mola eso Es para un juego Hobby No Esto es para Bueno sí Digamos Hobby Trabajo Hobby Para aprender O sea Para aprender Y para trabajo También Ehm Ese reto La semana De Halloween Encantado Adelantado Encantado Adelantado Ay Si es que la herramienta Se llama Nudes Daniel Bell Lo mostró En su último Live stream Para mover la topología Nudes Pues mira que vi El último live stream Lo que pasa Que como los veo Cuando estoy trabajando Igual algunas cosas A ver Pero esto es Pero esto es para Mover la La imagen O sea Para deformar Una imagen Pero no No es para Mover El modelo En sí No O sea Es para Para la imagen Estoy viendo Por lo que veo Por aquí Para mover la topología Pues yo aquí Lo que estoy viendo Es que usan Para imagen O sea No sé si La verdad que nunca He usado Esa herramienta No sé No te sé Decir exactamente Para Para que sirve No sé No sé No sé No sé No sé Gracias. 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 Buah, esta... Lo que pasa que con... Uf... Con tantos polígonos... Bueno, es que no tengo muchos polígonos, pero es que... Son formas tan finas... Que refinarlas es súper difícil. ¡Gracias! ¿El resto de las monedas? Ah, sí, eso ya he leído Buenas, Jesús, ¿qué tal estás? Ese pincel es para hacer mínimas correcciones Pero si lo usas mucho Sí, ya deforma el modelo Pero Bueno, ya lo investigaré, ¿eh? Ya lo investigaré, pero Pero no lo sé O sea, es que la verdad que no Lo que he visto ahí es que es para deformar imágenes Pero no Pero para el modelo no he visto nada No Vale Esto ya va Poco a poco Muy bien ¿Qué te parecía la herramienta de simulación de tela de ZBrush? Buah, brutal Brutal, o sea No hay mucho más que decir Increíble O sea, está súper bien Tiene muy mala pinta Tiene muy mala pinta Vale, vamos a guardar esto Por si acaso Vale Vale, primero vamos a hacer un poco Todo lo que es Los tarsos y todo Sí, sí Yo creo que sí Voy a colocar bolas Donde deberían ir los tarsos primero Voy a quitar esto O sea, más o menos Más o menos Por aquí deberían ir los Los metatarsos Entonces los tarsos tienen que estar en esta zona de aquí Vale O bueno, en vez de hacer esto Lo que voy a hacer es separar primero esto Vamos a hacer así Split Heiden Un Dynamics a esto Vale 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 Ok, entonces aquí Vamos a ir al interior De hecho, espero Voy a quitar la simetría Vamos a coger uno de ellos primero Así Y luego ya Ya le pondremos la simetría Va a estar un poco más cómodos Vale Aquí tenemos En la parte interior Como tres Y otro aquí arriba Algo así Por aquí Y aquí Uno, dos Y tres huesos Así Más o menos Ahí Y luego aquí tenemos Lo que es el El talón Vale Vale Desde la derecha Tenemos un poco lo mismo que esto Más o menos Por aquí Hacia abajo Más o menos Algo así Vale Ahí Y ahora arriba Tenemos Vale Este mismo de aquí Este mismo parece que Que está también arriba Así Así Vale Y aquí tenemos Un hueso Vale Y ahora se van arriba las Varias, ¿no? Sí, eso es Visto desde arriba Es esa foto Así que Tenemos Uno en exterior Tres en interior Eso es Uno, dos, tres Otros dos De por medio Que son Así y así Vale Tres Huesos A ver A ver Hostia Esto es complejo Que te cagas, ¿eh? Vale Vale Todo esto aquí Sale como hacia arriba Esto todo Sale como hacia arriba Y luego tenemos Este de aquí Que este es más grande Así Y tenemos Este de aquí Que También es más grande Que se mete hacia adentro Este hueso de aquí Vale Espera Hay algo que no estoy Haciendo bien, ¿eh? No A ver Voy a intentar Hacerlo un poco mejor Vale Vamos a Intentar esculpir Un poco mejor Vamos a quitar Lo que no vale Vale A ver Que ponéis por aquí Eh Muchas gracias Graciaba Por el follow Ya te dije el otro día Tienes que empezar A usar los puntos Si, ya lo sé Ya lo sé Pero es que no No he tenido tiempo Para investigar O sea, si no Es que no No tengo tiempo Para investigar En cuanto tenga un ratillo Me pongo a investigar Todos los puntos Y todas las cosas Pero es que Se me hace imposible Es que ahora mismo Entre las dos cosas Que tengo Uf Se me hace muy, muy complicado Pero ya Ya pondré Ya pondré Los puntos Si queréis No uséis por ahora Pero luego ya Los gastáis todos De golpe O lo que sea Cuando ponga O lo que sea A ver Vamos a poner aquí Las A ver Joder Es complicado Es complicado A ver Por dentro Vamos a intentar Recrear un poco Como es por dentro Esto Sería así Un poquillo No, perdón Esto es por fuera Perdón Perdón, perdón Hacia arriba Ahí No, perdón Vale 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 Uf Ya estoy teniendo un calor aquí en este cuarto Madre mía Podrías hacer una mini sección de stream para ver Fotos de los ZT de los seguidores Y darle una opinión Algo parecido que hiciste Responde conmigo en Youtube Si ya lo pensé Lo que pasa que Es que Si empezase a hacer eso Es que Me pasaría horas y horas y horas Por eso Eso lo hice con En el directo de suscriptores Igual si que Puedo plantearlo Pero por ahora no tengo pensado por el tiempo O sea es que Si no Es que el tiempo va a ser Va a ser Hombre Si fuera 1-2 Guay eh O sea no pasa nada Pero es que Lo que no me gusta es coger a 1-2 Y a los demás no coger Eso No me mola Prefiero no coger a nadie Que coger a 1-2 En ese sentido Pero Pero bueno A ver A ver Madre mía con los huesos Ya sabía que me iba Volver loco con esto Pero no No tanto Es una locura Chaval Vale ya Ya vamos poco a poco Ya vamos poco a poco Que por cierto No tengo fotos desde atrás Hola ¿Qué tal estás? Unos 20 minutos A un día de la semana Entiendo No ya digo Si que lo pensé Lo tenía Lo tenía pensado y tal Pero Pero ya digo O sea Ahora Ahora mismo Prefiero Prefiero que no Porque no tengo No tengo tiempo Y no quiero Quedarme con mala sensación O sea Sensación en el sentido De que he cogido Algunos y otros no Eso No lo llevo bien O sea O todos por igual O ni uno Pero bueno Ya lo veremos No sé No sé No sé Cómo Cómo evolucionar Todo esto A ver si A ver si Si va todo bien Y a ver si Si se puede en un futuro Vale Hola ¿Cómo va? Con los huesos ¿Con qué huesos estás? Muy buenas Nemesis Pues estoy ahora Con los de La pierna Estamos aquí un poco Con la tibia del peroné Y ahora estamos Con los tarsos Todos tarsos Muchas gracias Y Ryan Y Ryan Por el follow Muchas muchas gracias Vale Entonces Ahora tenemos aquí Otra pieza Vale Tampoco Tampoco penséis Que estoy Me refiero Que estoy haciendo ahí A tope de bien Vale No Porque es que Para los huesos Metería Una cantidad de horas Indecente Para hacer los huesos Perfectos Y tampoco me servía O sea No servía De De mucho En el sentido Para aprender Para mí O sea Lo que más me interesa Son las formas principales Proporciones y eso Entonces Tener cuidado O sea Buscar bien de referencia Si queréis hacer huesos Vale Que lo que estoy haciendo Es un poco General Vale Vale Desde el interior Esto llegaría Más arriba Y ahora esto Más o menos Llega hasta aquí Más o menos Es Aquí tiene una pequeña Curvita Vale 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 Subimos esto Un poquito Hacia arriba Y esto todo Entra Hacia adentro Y esto Sobresale Así Eso es Y aquí Es Algo así Vale Más o menos O por atrás No sé ni Ni cómo es Porque no tengo Imágenes ahora mismo Desde atrás no se ve Pero bueno Tampoco me importa mucho O sea Ah sí Más Aquí tenemos Uno de los huesos Vale Este es el del dedo Vale El del meñique Vale Que lo hacemos Así Este hueso es como Independiente Eso es Perfecto Vale 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 Aim 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 Un saludito Y muchas gracias Por el follow Aprats Buenas tardes ¿Qué tal estás? ¿Qué Pokémon es ese? Aprats Muchas gracias También por el follow Es el que he visto Que en Artesans Le da mucha importancia A la retopología Y a los challenges Para estar a ese nivel No se acepta Para eso Sí Depende Depende Realmente He visto de todo He visto gente Que le da mucha importancia Otra que no le da tanto He visto un poco de todo Entonces Si lo han hecho muy bien Está hecho O en Maya O en Topogán O alguno de estos O sea Eso es casi seguro O sea Diría que está hecho En algún programa de esos Sí Está hecho muy bien Vale Aquí hay Hay un hueso A ver Vale Ya veo Ya veo Este es el que no me encajaba Aquí hay un hueso Eso es Sí, sí Ahora me encaja Ahora me encaja Vale Aquí había un hueso Había un espacio Que no me encajaba Y ahora ya Eso es Y aquí ahora Están los huesos Antes de las Dos metatarsos Eso es Que tenemos Básicamente aquí Eso es Ahí estamos Vale Vale Vale, ahora sí Más o menos Ahora por supuesto Hacemos más pequeñito Esto Vale Estoy echando un vistazo A la tuerte Me gusta tu trabajo Muchas gracias Me alegro muchísimo Que te guste Vale Y ahora ya que tenemos Los Los huesos estos Vamos a meterles Eh Bueno De hecho se puede coger esto mismo Vamos a coger esto mismo Y le hago un dynames Y este mismo Lo voy a utilizar como Ah bueno Y este Este también Un momento Vale Ah, ya está No, sí, vale Eh Este mismo Lo voy a utilizar como Como metatarsos Vale Y de hecho Como falange También O sea Lo voy a utilizar Vale Entonces Ahora hacemos Eh Inchar un poquito Por esta zona También Inchamos un poquito Por esta zona Vale Y Vamos a darle un poquito De De forma A esto Un poquito No, 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 no. O sea, me centro en personajes. He hecho algo de environment y tal, pero no. No, no. 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 totalmente vale estas ya son mucho más delgadas vamos a ver vale, así esta es más pequeñita se me ha ido un poco de tamaño a ver, un momento vamos a quitar un momento el fémures, ¿no? ahí, mejor vale, este llega aquí aquí sí que sobresale un poco vale este entra aquí en el hueco así y ahora este así vale vamos a mover estos dos también a ver eso es vale, y ahora cada uno de ellos está más alto más alto que el anterior entonces este de aquí espera un momento vale, este de aquí por cierto, mucho más grueso de aquí está más alto y este también está más alto y este también está más alto voy a hacer de nuevo lo mismo porque es que si no voy a coger esto voy a borrar el otro y así puedo verlo desde el interior si no es que y esto es lo mismo o sea, voy a hacer lo mismo porque si no ya está así puedo verlo desde el interior ahora vamos a ver voy a hacer lo mismo vale este lo subimos un poco más este un poquito más también vale y esta parte vamos a hincharle un poquito vale si ah vale perfecto que voy aprendiendo un poco como va esto gracias no hombre cuando crees que salga la nueva versión de ZBrush ni idea sería especular un poco porque no tengo no tengo ni idea de cuando puede salir eso una recomendación útil es cubrir las zonas coincidiendo de los de bajos polígonos proyectar subdivides proyectar subdivides eso es hasta que quede con el resultado no te pasa mucho si si eso es eso es vale y ahora vamos a hacer un poco lo mismo para las falanges que es duplicamos esto me cojo solo este le hago más pequeño esto bueno realmente mejor hacerle así así no eso es más o menos vale y esto hacia el interior vale y esto lo mismo por aquí vale un poquito más ancho de arriba me parece o sea esta parte de aquí es un poco más ancha y luego un poquito más estrecha y luego un poquito más Gracias. Vale, más o menos. Vale, y esto más o menos se repetiría en... En los demás dedos. Aunque, evidentemente, es mucho más pequeño. Y, por supuesto, tendríamos que hacer una falange más. Vale. 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 Uf, qué calor estoy pasando, chaval Vale, y la última también tiene otras tres Más pequeñitas Y que se tuercen un poquito más Vale ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tengo ahí? Ahí va, si tengo aquí... No sé qué es esto, pero tengo aquí alguna cosilla suelta Vamos a borrarlo Vale Y ahora sí Me muero, chaval Me muero, me muero Eh... Espera un momentito... Muchas gracias también El truquito Allá en España es verano, ¿no? Mira que aquí... Joder Sí, sí, aquí es verano Madre mía Y es... Vamos Estoy a punto de morir Pero muy fuertemente además La verdad que no me importaría ahora mismo que fuese un poco invierno Un poquito aunque sea Muy buenas, Levi Muchas gracias por el follow Prende ventilador sin pena Ya lo sé ya Si tengo aquí un ventilador Lo que pasa que es que el ventilador no No absorbe Nada O sea, no absorbe nada Del calor que tengo aquí O sea, esto es una Es una locura total Madre mía De verdad, ¿eh? O sea, estoy... Claro, es que también tengo el foco aquí y tal Joder, es que... Iso, también muchas gracias Por el follow A ver, un momento que se me ha acabado la música por aquí Twitch Música sin copyright Pues venga Vamos a guardar Importante Vamos a guardar Vale Vamos a coger esta parte intermedia Y vamos a empezar a partirla en Distintos cachitos Por ejemplo Este cachito Vale Y lo demás Vamos a subir Estadalizarlo Estadalizado Las proporciones de los huesos del pie Son similares a los de la mano ¿Cómo debe ser? No, no, no Para nada Los del pie Bueno Si me comparas igual Las falanges y tal Pues igual sí Pero Más o menos Me refiero Un poco en general Pero si te refieres Entre el tarsos y metatarsos O sea, tarsos y carpos Para nada Son muy muy diferentes Unos de otros Vamos a ir Vamos a ir Vale, ahí tenemos otro hueso Vamos a coger este también Vamos a coger este también Vale, otro hueso Vamos a por otro Bueno, de hecho es que es mejor quitar Aquí un par de cachos Fuera Y Dynamics Tío, pero es que... A ver, a ver, a ver Es que no me gusta esta música de... Es que esta es la que suena en las tiendas de ropa, tío No me gusta esta... A ver Vamos a ver, vamos a confiar en este Joder, acabamos de escuchar la misma, tío No hay un poco roco, no sé No sé, tampoco hay... A ver, a ver, a ver más A ver este, Scrindo este A ver quién es Scrindo No hay rock, tío Me encanta, tío Pongo música sin copyright de rock Y me sale... Y me sale... Eh... House Es impresionante A ver esto Bueno, yo qué sé Pues es esto mismo Vamos a poner... Vamos a dejar esto Venga, vamos a seguir Con el hueso Vale Vale, y este Se multiplica ahí una vez Bueno, igual mejor duplicar Espera un momento, un momento Vale, eso es Vale, vamos a seguir Vale, vamos a seguir Vale, vamos a seguir Vale, esto es así más o menos Creo que son los huesos que tiene Ahora tenemos que modelar un poquito mejor Toda esta parte Vale, vamos a seguir Vale Me refería a la longitud del metatarso en relación a la longitud de los dedos Podría decirse algo como el metatarso en la longitud de los dedos o algo así A ver, te puedo decir que en la mano por lo menos Los metacarpos son los metacarpos son los metacarpos son igual de largos que las falanges del dedo corazón Entonces, eso sí, eso sí, en la pierna, no sé exactamente una proporción exacta de la verdad que no te sé decir, ¿no? Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Conseguirás el esencial esculpir un esqueleto para ser buen escultor de anatomía? No, 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 no O sea, no tiene... Hay gente, ya he comentado varias veces Hay gente que tiene incluso la habilidad de, sin saber anatomía Una anatomía Representar los volúmenes anatómicos, ¿no? Y ya está Yo la verdad que Además de que mejoras muchísimo en cuanto a Conocimientos de anatomía Me gusta mucho la anatomía Entonces, además que quiero mejorar Pues quiero eso Aprender más de anatomía Es al final lo que me gusta, ¿no? O sea, al final la escultura y la anatomía para mí va en uno, ¿no? En un paquete Entonces... No, no, si sabe representar bien, pues Puede representarlo perfectamente Hay escultores profesionales que no tienen ni idea de anatomía Pero ni idea, cuando digo, ni idea O sea... Y diría que incluso No sé si alguno de vosotros sabe poco anatomía No sé si alguno sabe poco Pero si pensáis que sabéis poco He visto escultores profesionales Que saben menos todavía O sea, de verdad, ¿eh? Os digo, he visto... Pero luego hacen trabajos buenos Porque saben representarlo O sea, ven una imagen y dicen Mira, ahí hay un volumen Pues yo hago ese volumen Y me olvido Y está guay O sea, mira Mejor para ellos O sea... Yo prefiero, ya digo, ¿eh? Por tema de... De que me gusta esculpir Y me gusta la anatomía, ¿no? Pero ya digo Si podéis hacerlo Pues mira Podéis hacerlo No es... No hay más que música de tienda de ropa, tío Aquí en Spotify, tío No hay más que música de tienda de ropa Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Eh, los músculos para personajes y eso Sí, sí, pero bueno Lo mismo que he dicho Los músculos Eh... Te los puedes aprender Puedes saber de dónde a dónde van De tal Pero bueno Eh... Al final, si sabes representarlo Yo estudiaría Pero bueno Ya digo Que hay gente con habilidad ¿Qué es? De... De copiar entre comillas O interpretar una imagen, ¿sabes? Y hacerlo perfecto Entonces Pues bueno Si no os interesa mucho la anatomía Y sabéis representarlo Pues igual No tenéis que hacer Tanto, tanto, tanto De anatomía, ¿no? Si sabéis representarlo Si no sabéis representarlo Tendréis que estudiar anatomía Y tendréis que pasar por ello Entonces Depende Depende muchísimo de la persona Está bien Bien ¡Suscríbete al canal! Ahora he llegado a un punto en el que más o menos me gusta cómo están quedando mis figuras, pero en el momento de verlas en un render se ven horribles. De hecho, se ve peor que en el visor de ZBrush. Eso es que todavía el nivel de render que tienes es bajo. No sabes presentar los proyectos. Eso es que ahora tienes que coger tus figuras y aprender a renderizarlas, que es muy importante también. O sea, me refiero, para un escultor no tiene que saber renderizar, pero por lo menos tiene que saber presentar bien sus productos. Entonces, sin meterte mucho jaleo, por ejemplo, puedes investigar un poco Keyshot. Por ejemplo, Keyshot, que es una manera muy fácil de renderizar. Y hacer unos renders que queden apañados en Keyshot. Y ya está. Tampoco no meterte a más. Porque si eres un escultor, no te van a pedir hacer renders brutales. Porque eres escultor, tú esculpes. Pero presentar mal tus trabajos tampoco te va a ayudar a encontrar el trabajo. Entonces, me pondría a investigar un poquito en cómo presentar un poquito mejor los trabajos. Gracias. 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 Y es bastante sad Character Kid Hace streams de ZBrush Y lo hace exponer bandas sonoras En Spotify, aunque yo no sé de esas cosas El copyright me parece que funciona Sí, lo que pasa que como luego quiero subir a YouTube Bueno, a ver, eh, que todavía no he subido esto Igual me da problemas Me gustaría poner música más que me mola a mí Pero me van a echar Vamos, por donde os diga yo Me van a echar Y tampoco es cuestión Joder, pero es una mierda, eh Que no puedo poner un poquito de música que quiero yo ¡Gracias! Saludos Gracias. No sé por qué hace esto No debería hacer el pincel esto Es como que Deja de enmascarar una parte No sé Está funcionando un poco extraño ZBrush Un Big 3D Muchas gracias por el follow Respecto a lo antes Que bueno Es que ahora pensando A la pregunta Oye hay que estudiar anatomía O no sé qué tal ¿Sabes? Evidentemente Siempre yo recomiendo Que sí ¿Vale? Lo que os he dicho Que hay personas Que tienen La capacidad De entenderlo Sin estudiar Digamos De representarlo Pero evidentemente Yo lo que recomiendo Es que sí Estudiéis anatomía Y hagáis corches Y hagáis Lo que haga falta Siempre para aprender Lo máximo posible Eso al final Es inamovible eso Eh... Entiendo Es que quiera Estar al nivel De los que compiten En figuras 3D En Artestation Y he visto Que hacen unos renders brutales Entonces Keyshot Está bien para empezar Sí, para empezar incluso Pero para avanzados también Eh... O sea que hay gente Que hace unos renders brutales En Keyshot Eh... No... Me refiero Que si te quieres meter A renderizar guapo Con Keyshot También se puede Eh... No... No te creas Que es solo para novatos Eh... No, no, no Hay algunas figuras Que están renderizadas En Keyshot Que son... Son bestiales 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 Gracias. 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 No puedes grabar por un lado el stream por otro y la grabación va a emitir el audio. Bueno, puede abrir con dos programas diferentes, grabarlo con dos, pero el rendimiento del ordenador explotaría. Yo creo que el ordenador explotaría al final. Bueno, no sabía que te encontraba por Twitch. Sí, aquí ando. Aquí ando haciendo streams. Al igual que Octane Render, supongo. Yo veo maravillas tanto con Kisshed como sí, o incluso Marmoset. Sí, sí, hay maravillas. Pero sí que Marmoset, ha sido el tiempo real, pues es un poquito menos potente que otros Como Octane o lo que sea O Kisho, Tuberrai o lo que sea Arnold o lo fuera Si es que me tengo que ir Gracias por el stream y contestar todas las preguntas que hago Abrazo, que siga excelente el esqueleto Pues un saludito en Zok y nada Nos vemos dentro directillo, nos vemos por aquí Así que nada, un saludito Bueno Bueno, 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 bueno Vale, pues ya estamos A ver Bueno Bueno Ya parece que va poco a poco esto Parece que va poco a poco Vamos a ver las guías 4, 5, 6, 7, 8 Vale Como veis 8 cabezas, las piernas están un poquito largas Como vimos, pero bueno, ya escalaremos si Si nos hace falta Por cierto, gracias a ti Sergio Entendí fácilmente que hay unos sueños Con tutoriales con el Lego Me encantó Me alegro Me alegro mucho Esa era la intención un poco Que fuese un tutorial sencillo En el que enseñar un poco Como el proceso Un poquillo Me alegro mucho De que te haya servido Vamos a ver Hacemos el encaje un poco Del A ver un momentito Hacemos el encaje Del húmero Y Y ya nos Lo dejamos el brazo Para el otro día Bueno, y también la caja torácica Que quiero mejorar Vale, entonces Sacamos El brazo No, pero esto tiene que estar más Más arriba Esta parte tiene que estar un poco más arriba Vale, entonces ahora Hacemos aquí Aquí estaría la cabeza de Que entra En la escápula Del húmero Vale, esto tiene que entrar ahí dentro A ver, vamos a ver Eso es Por ahí anda Un poquito más abajo Vale, vamos a ver Ah, vale Listo Juanjo, muchas gracias por el follow ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver A ver A ver, espera un momento que estoy No Que lo he hecho Joder, lo he hecho del revés Me cago en la leche Lo he hecho del revés Sin querer le he dado la vuelta antes Y he hecho del revés La El hueso Gracias, gracias por ver el revés vale, y del otro lado sale hacia afuera justo al contrario y del otro lado vale ok, pues espera un momento, ¿qué estoy haciendo? tú, no puede ser que haya hecho otra vez al revés que antes estaba bien, no a ver, a ver, a ver a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿lo he hecho de nuevo al revés? antes estaba haciendo bien, pero ¿qué? ¿me cago en? que se me ha ido la cabeza, madre mía que lo estaba haciendo bien antes joder pero ¿cómo me he liado así? o sea madre mía ya el calor está pasando factura, o sea, esto ya no pienso con claridad yo lo he hecho de hacer a ver lo que companies que me gustan en inglés Mía Ay, joder, es que tengo mucho calor, eh Tengo muchísimo, muchísimo calor Así que Vamos a ir terminando ya Desde el otro lado Eso es Ahí Perfecto Pues yo creo que vamos tirando así Ya encajaremos esto Ahí está más o menos Ahí iría el hueso más o menos Vale, y haremos el siguiente día Que estoy sudando y ya no pienso lo que estoy haciendo ni nada Seguiremos el otro lado Pero bueno, ya hemos hecho El pie Lo que es la tibia peroné más o menos Hemos empezado con el Con el fémur Ahí, joder, el fémur El húmero Y bueno, tenemos que hacer de brazo con las costillas y tal Pero bueno Ya poco a poco va cogiendo forma Y en cuanto tengamos esto Empezaremos con los músculos Así que Pues eso Ya nos falta poquito, poquito Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Por cierto, gracias a ti Ah, sí Juanjo Juanjo, que tal estás, crack Antes de que te diga gracias por tu tiempo Sergio, sos un crack Muchas gracias, Gersalem De verdad Por agradecer Por el directo y tal Muchas, muchas gracias De verdad Pues nada, oye Nos falta cada vez menos Ya vamos Poquito a poco Finalizando con esto Vamos a ver como queda la piel Porque hemos cambiado un poquito de Las proporciones Vale Bueno Vamos encajando más o menos La pierna como veis Hay que echarla un poquito más para atrás Hay que encajarla un poco mejor Ahí Pero ya va, ya va Esto un poquito más para arriba Todo esto El tema del hombro Ahí un poquito más para arriba Eso es Pero Pero ya va encajando poco a poco Aquí está el El asis Este puntico de aquí Y genial Todo encaja más o menos Bueno, esto La espalda un poquito más para atrás Evidentemente el glúteo un poquito más para atrás Ahí un poquito Perfecto Perfecto Ahí estamos Vale 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 Por ahí Por ahí anda la cosa Muy bien Señor colmillo Muchas gracias De verdad También a ti Muchísimas gracias Pues nada Nos vemos en un siguiente directo Vale Seguiremos con todo esto Seguiremos con Con la anatomía Eh Me asente por un momento Como va el esqueleto Ya hemos hecho Las piernas Y Hemos empezado con el Con el número Así que Vamos avanzando poco a poco Así que nada Muchas muchas gracias a todos Y nos vemos en Un siguiente directo Que no sé cuánto será Pero trataré de hacer cuánto antes ¿Vale? Así que nada Muchas muchas gracias Y adiós Por supuesto Gracias 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 Gracias